¡Eh! Manchester City, Real de Madrid, hombre por hombre, vamos, vamos Lío, vamos, dime cosa, dime cosa. Venga, Cristóbal, Ederson o Courtois. No, pero no empiezo con el portero, ¿por qué no empezamos por los entrenadores? Empieza por los entrenadores. Eso nunca lo hacemos, Cristóbal. Bueno, por hoy tendrá que ser la primera vez, ¿no? Empieza por los entrenadores. Venga, va, pero ¿por qué eres tú, eh? Guardiola o Ancelotti. ¡Ay, Guardiola! ¡Que viene Guardiola! ¡Que ha inventado el fútbol moderno contra la pared de todo el mundo! ¡Que viene P. Guardiola! ¡Ja, ja, ja! ¿Ederson o Courtois? Ederson es un porterazo, ¿no? Yo lo sigo perfecto, pero Courtois, tío. Yo soy muy de Courtois a las extremidades, larga, porterazo. Courtois, hoy el mejor portero del mundo. ¿Walker o Carvajal? Hombre, un experto en la Premier como yo, yo sigo mucho a Walker y Carvajal no está ni muchísimo menos en su mejor momento de su carrera deportiva. ¡Walker! ¿Laport o Militao? ¡Ay, Militao, hijo! ¡Militao, Militao! Con el peinadito ese que se ha hecho, Militao. Ahora mismo, yo Laport, y además yo soy muy de Luis Benrique y soy hombre de Laport 100%. ¿Rubén Díaz o Álava? ¿Pero Álava con la silla o sin la silla? ¿Qué hacemos con Álava? ¡Ja, ja, ja, ja! El portugués Rubén Díaz, poderío, juego aéreo, perfecto. Pero en este caso, Álava más la silla empatan a Rubén Díaz. ¿Cancelo o Mendy? ¡Ay, Mendy! Mendy, ya sabéis. Si Mendy da muchas veces, da hasta lastimita de verlo jugar a ese muchacho. Si le da la pelota para acá, le quiere dar para allá. Pobrecito. Yo es que creo, lo he dicho muchas veces, que se pone las botas de revés, pero... ¡Ay, Mendy! ¡Ay, Mendy! ¡Cancelo! ¿Rodri o Casemiro? Rodri es el centrocampista perfecto. Para mí es el centrocampista que puede recoger el testigo que le deja Busquets. Por supuesto, Rodri. Casemiro, placa, placa. ¿No? ¿Gundo Kahn o Modric? ¡Ay, Gundogan! Buen futbolista, así, sortido, perfecto. Pero Luka Modric, ya sabéis que yo soy hombre de Luka Modric. No Modric, no partido. ¿Croos o De Bruyne? ¡Ay, De Bruyne! Sacarita ese rubio de Croos, hijo. ¡Cómo se puede aguantar De Bruyne como es, hijo! ¡Cómo se puede aguantar la hechura que tiene ese futbolista! ¡Croos es buenecito! Pero está ya un poco en el declive de su carrera deportiva. ¡Kevin De Bruyne, of course! ¿Bernardo Silva o Valverde? ¡Ay, Valverde corre mucho! La verdad es que Valverde... ¡Lo que corre Valverde! ¡Hoy lo que corre Valverde para las Olimpiadas! Yo creo que haría un papel perfecto. Pero perfecto. Pero ya sabéis que Bernardo Silva es el futbolista que mantiene a la selección portuguesa en la élite. ¡Bernardo Silva! ¿Gabriel Jesús o Benzema? ¡Gabriel Jesús es muy bueno! Yo me encantaría para mi equipo. Pero Benzema ahora está en un momento muy dulce. Y a pesar de que muchos del Real de Madrid han renegado, incluso lo han desterrado, no lo querían. Ahora todos quieren a Benzema. No me importa. ¡Benzema! Y por último, Sterling o Vinicius. Esto es broma, ¿no? Esto es broma, ¿no? Hombre, Vinicius. El provocador Vinicius. Por supuesto. Sterling es mucho más completo. Mucho más futbolista. Tiene mucho más gol. Claro que tiene mucho más gol. Y mete de verdad. Este te pega bocado. Mete de verdad encima y mete. ¿Dónde vas a comparar, por Dios? ¿Cómo me puedes comparar a Sterling con Vinicius? Y andamos y ya con el rojo y ya.